La música ¿Qué es el corazón? Pues acá El sentimiento pues La música en la decimaldera La de kilómetros, carnal ¿Te acuerdas la de kilómetros? ¿Cómo va la de kilómetros? ¿La de kilómetros? No, 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 no No, 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 no ¿Abra es la mujer? Con lo que les decías que ríe, la de kilómetros La de la llamada La de la llamada ¿Ahora te acuerdas? Me hagan a trabajar con ti ¿Ahora te acuerdas o que? Sí, no, no, no Ya, ya, ya se acabó, ya se acabó La de la llamada ¡Pero! Pon ahí luthu, ¿Ugra Oye, piste Pon ahí luthu de mi teléfono ¡Suscríbete al canal!